¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay más secretos en el mapa, tío ¿Solo los petardos? Bueno A ver Aquí podríamos Yo iba a decir Aquí podríamos tener algo de ataque de área Pero... Lo que tengo es un chamanorco Que no está nada mal Vale Hay que poner bloqueos, ¿vale? Templo Shaolin, no Lanzadores de huesos, no Podría poner gemas abrasadoras Y luego aquí los bloqueos y demás ¡Electrify! Vale ¿Cómo lo hacemos? Templo Shaolin Es que es magia y magia ¡Ah, pero tengo otra torre aquí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Control your body! ¡Who let the dogs out! Vale Voy a defender más o menos así Creo que es una defensa un poco pocha Pero... Me sirve por ahora ¡Coño! ¡Ey! Ese es el de... Ese es el de Kill Bill, ¿no? El Taipei este ¡Míralo! ¿Dónde ha ido? Eh, está aquí abajo Convierte en el aprendiz del sacerdote del loto blanco Es una referencia a Kill Bill Es una referencia absoluta a Kill Bill El monje del loto blanco, si no me equivoco, es el... Taipei El que le enseña los... El golpe de cinco puntos de presión Para hacer explotar un corazón Bueno, si no habéis visto Kill Bill No sé qué estáis haciendo con vuestra vida Espabilad, ¿sabes? Voy a Periculon O sea, en serio Si no habéis visto Kill Bill No sé qué estáis haciendo con vuestra vida Debería daros vergüenza Así os lo digo, ¿eh? Menudo Periculon Vale, voy a mejorarme el Templo Shaolin Eh, recluta Gran Hechicero Qué rápido vienen, ¿no? No me da tiempo ni a pensar Vale, esto podemos pelearlo aquí Aquí Así buffamos las dos torres Krakatoa Está bueno porque los monjes... ¡No! No son una unidad defensiva Pero sí que paran el avance de los enemigos Voy a tirarles un cohete No man should have this power No man should have this power ¡Ey! ¿Este camino? Nada, ¿no? Krakatoa Vale, supongo que esto... Aquí puedo defenderla perfectamente, ¿verdad? Son unidades muy débiles Sí, perfectamente Sí, perfectamente Necesito una mejor defensa abajo, ¿eh? Y arriba también Necesito una mejor defensa en todas partes Son débiles ¡Buen apetite! Gastar un cohete para eso, ¿eh? Nian y Nian Voy a poner... Rayos de la... Rayo tocho ¿Tienen licencia mágica? Tienen un punto, licencia mágica Pero oye, si le estanqueo aquí delante El rayo hace su trabajo Aunque este rayo no está bien puesto aquí Bueno, este monje y Shaolin no están bien puestos aquí Porque aquí lo que tengo que crear es una barrera Para que este rayo pueda tirar Pues su mega rayo, ¿sabes? Vamos a poner esto Más dinero Y... Esto lo tenemos que mejorar Esto también Bueno, por ahora Vamos bien, ¿eh? Incrementa el número de monjes a 4 Venga, 4 monjes Perdón Ay, perdón Dragón de carnaval Dragón de carnaval Extraña elección de arma Confunden a nuestras tropas Escondiéndose en dragones de carnaval Es imparable Múltiples partes Míralo Míralo Mil de vida Pero no tiene resistencias Eso es bueno Míralo O sea, hay que romper primero el dragón Para desbloquear las unidades que están dentro, ¿no? Ah, no Hay que irle rompiendo todas las partes Cada parte tiene menos vida Qué chulo, ¿no? Qué guapo está Debería darle mejoras a esto, ¿no? Me mola, tío Me mola bastante Eh, Nian Gran hechicero Any last words Vale, me mejora un poquito más One shot a ese Seis monjes, ¿eh? Mokwai, Mokwai ¿Ese cuál era? ¿Los que se multiplicaban? Sí Voy a poner Esto Y aquí Esto Seis monjes hay aquí, ¿eh? Voy a tirar aquí Un de esto Me los quito los dos Y gano una pasta Vale, esto mola un montón La explosión mola un montón, ¿eh? Vale, aquí voy a poner Por ahora nada Aquí ponemos una unidad Voy a ponerla Por aquí Dragones de carnaval Dragones de carnaval Hostia, esto va a ser súper difícil de matar Esos dragones Esos dragones van a ser súper difíciles de matar Porque no tengo No tengo el rayo ahora A ver esto Bueno, un daño bastante decente, la verdad Lo que es Las unidades no hacen nada O sea, el dragón simplemente es imparable Pero las unidades que están dentro no hacen nada Parece Está guapo eso Me hago arcano Soldado Tiene mucha licencia mágica, ¿no? ¿Por qué no hacen nada este? Coño, que no me había dado cuenta de esto Vale, la cosa se pone fea, ¿eh? ¡Puma! No sé muy bien que hace eso, la verdad Voy a poner Una cosa del pantano aquí también No, marcanos Vale Casi se me lía aquí, ¿eh? Buen dinero ¿Esto no hacen nada? Ah, sí Ahí va Que tiran teleport Los cabrones Toma Es verdad Que tiran teleport Los cerdos Coño No he visto lo que viene Uff Tengo mucho dinero, ¿no? ¿Puedo mejorar esto a tope ya? Está a tope ya Vale, tendría que mejorar A los hechiceros, ¿no? Y ponerles ataques de área Toma, desintegrado Así el dragón, ¿no? Que desintegra de vez en cuando Mata una unidad instantánea Grande Mola un montón Porque paralizan al enemigo, tío Eso es tan genial Vale Por arriba me hace falta más defensa, ¿eh? Arriba tengo una defensa de mierda Las cosas como son Dragones de carnaval Mago arcano Que no hay más torres Solo hay una En la parte de arriba T называется Tiate 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 Tate Tate Vale, chispas listas. Tengo que mejorar a este tío también, eh. Lluves de fuego. A ver, puedo poner aquí una cosa del pantano. Básicamente porque tiene un montón de rango. ¡Mierda! ¿Y esto? ¿Y esto, tío? ¿Y ese? ¿Y ese? Buah, qué liada, chaval. Se me ha escapado uno, tío. Qué rabia. Ya no saco las tres estrellas. Es que no tengo defensa aquí arriba. Es culpa mía, eh. Una defensa de mierda aquí arriba. Eso es lo que tengo. Una defensa de mierda. Y me pilla sin hechizos, además. Qué cabrones, tío. ¡Smash! O sea, no me di cuenta de que me venía eso por arriba. Qué coraje. ¿Cuánto quita esto? 99 a 110. Vaya bestia, ¿no? Y esto era lo de curarse, ¿no? Vale. Más guay, sacerdotisa, gran hechicero, dragón de carnaval. Vale, se viene oleada tocha, eh. Esto oleada es tocha. Toma. He recuperado vida, 15 de 15. ¿Qué ha pasado? Ah, no, si es la oleada. Sí, pollas. Esto lo he puesto yo, ¿lleva ahí un rato? ¿Esto lo he puesto yo? ¿Esta cosa al pantano? Vale, esto me lo paso con este solo. Pero por si acaso. Ponemos una defensa aquí. Qué pena, tío. El perro ese que se me ha escapado. ¡Ah, tres estrellas! ¡Me los dan igual! Por un... Bueno, he recibido un daño. No pasa nada. ¡Dianjún! Hay que probarlo, eh. Nuevo héroe. ¡Dianjún! Me lo dan a nivel 5. Cuenta la leyenda que un milenio atrás, dos poderosos dragones lucharon para determinar cuál era el mejor. El que perdió terminó sellado en una reliquia mágica, pero eventos recientes hicieron que se liberara. El dragón que ganó la batalla, Dianjún, ha descendido para demostrar de nuevo quién es el más fuerte. Una descarga estática, rebotan los enemigos, vale. Los reyes Dianjún pueden lanzar al mismo tiempo si incrementan en uno. Dianjún crea una lluvia del cielo sobre un grupo de aliados. Les cura. Crea una ola en el suelo que atura a los enemigos durante dos segundos. Invoca una serpiente eléctrica en el mapa que lanza más... ¡Uh! Hasta 5 rayos de poder, vale. Me voy a dar esto. La nube esa, no. Las demás habilidades. Esto está guapo, ¿no? Linterna Kongming. Cuando una criatura muere cerca de Dianjún, una linterna Kongming aparece y se eleva, quemándose a los pocos segundos y generando uno de oro. Vale, 6 oleas de élite y una vida en total. Probemos. Ponemos el dragoncito, ¿no? Que está guapo, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué lindo! Vale, Nianz y Nianz. Son gatetes de esos, ¿no? Vale, eh... ¿Cuál es la mejor defensa, tío? Dios, qué lento es. Es súper lento. Vale, tengo que poner huesos en todos lados. Hueso, hueso. Eso primero. Luego, los Nianz son débiles. Es armadura. Mira, aquí no hay bandera. Puedo construir, no hay bandera. Pero puedo construir igual. Es que no sé qué es bueno, tío. Monje Shaolin. Controla tu cuerpo. La naturaleza es mi arma. No puedes disparar a la floresta. Oh, my... Ah, las nubes esas son... Es el ataque de Anjun, ¿no? Las nubes esas. ¿Qué supone que hace eso? Eh... Oh, vaya basura de defensa, ¿no? Loco. Me falta daño por todos los lados. Me falta muchísimo daño. No puedo defender esto. Me falta un montón de daño. Me falta muchísimo daño. ¿Cómo defiendo esto? Claro, a ver, tengo el dragón a level 5. Me va a costar un montón. No tengo los meteoritos que guanchotean. Pero ¿cómo coño defiendo yo a los putos gatos? Es que además, si atraviesan el agua, se curan, ¿sabes? Necesito algún tipo de tropa. Espérate. Necesito algún tipo de tropa fija. Voy a quitar... Voy a quitar esto. Voy a poner los caballeros, yo creo. Es que necesito algún tipo de tropa fija, tío. Bueno, los hostigores también están guapos. Aguantan un montón. Vale, los caballeros. Es que necesito algo que tanquee ahí, ¿sabes? Caballeros. Voy a poner más caballeros aquí. Bien. Los necesito. Aquí. Aquí mejor. Y vosotros lejos del agua también. Vale, aquí tendremos que poner algo eléctrico. Eléctrico, algo mágico. Chaman orco. A tope, vamos. Vale, y arriba. Ya nos preocuparemos por arriba, ¿vale? Así que me cuesta horrores matarles. ¿Os dais cuenta? Me cuesta la vida matar a esta gente. Joder, ya entré en el agua. No puedo matarle. No puedo matarles. No puedo. No puedo matarles, tío. O sea, no puedo ni pararles ni matarles. No sé qué me está haciendo falta, ¿eh? De verdad que no lo sé. ¿Puede que los hostigadores de élite sean mejor opción? Aquí tengo que poner esto, por cojones. Porque este es daño de área, lo único que tengo es daño de área. Aunque podría poner los temblores. Quizá debería dejarles pasar por abajo y defender aquí. ¿Sabes? Puedo probar de esta manera. A ver, ¿puedo probar así? A ver, ¿puedo probar así? Dios, lo que me cuesta, tío. Gran hechicero, reclutas. No, han pasado, tío. No ha ido mal. No ha ido mal. Vale, ¿cómo mato yo a este? ¿Cómo mato yo a este golem gigante? Mogwai, 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 mogwais y mogwais. Vale, aguantando. Estoy aguantando más que antes. No voy a invocar tropas tan pronto. Aquí necesito defender algo, ¿eh? Buah. Ha muerto uno, ha muerto uno. Bien. ¿Por qué tengo otra vez el disparo? Let's make some devas. Electrifying. Look at the sky. Meaningless pain. No bad skin. No gods. Just me. No. No tengo para defender tanto, tío. Nah, tío. Es que que el dragón esté a level 5 no me ayuda una mierda. Y las habilidades del dragón son muy malas, ¿eh? O sea, puede que Danjoon sea bueno más adelante. Pero ahora mismo siento que Danjoon es una mierda, ¿no? O sea, igual mejorado a tope es bueno. Pero ahora mismo, a ver, comparado con esta, no. Además, el dragón de lava. Tengo el bombardeo volcánico que lo mata todo. Tiene mucho daño de área, potencia torres. A ver, es que el dragón de lava, o sea, Murglun es Jesucristo. Al lado del Danjoon este. Danjoon me ha flaqueado mucho, ¿eh? No tengo el desafío de hierro que me da solo de huesos y boomerangs. Pero bueno, da igual. Pasando de los desafíos. Exactamente igual. El poder del dragón. Quizá haya un boss después del poder del dragón. Molaría mucho. No sé si es el último nivel, ¿eh? El poder del dragón. Puede que sea el último nivel. Así que lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver simplemente esto. El último nivel. O el penúltimo. Espero que sea el penúltimo. Y poco más. No sé si ponerme a aliviar al dragón en algún escenario. Para probarlo con más potencial. Perdón. Hostias. A nivel 1 hace 5 rayos de poder divino que infligen 150. A nivel 2, 1100. ¿Cómo? 10 rayos que infligen 1100. O sea, en el nivel 1, 5 que hacen 150. Y este 10 que hacen 1100. Y luego 15 que hacen 150. Nah, está buggeado. Se supone que serán 150. Eh, bueno. Posiblemente me ponga a aliviar a Dan Jun fuera de cámara. Porque si no, no nos vamos a pasar con él ni de coña. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado el episodio. El capitulito está bastante guapo. Y ahora vendrá el 25 que o es el último o es el penúltimo, ¿vale? Una de dos. Espero que hayáis disfrutado. Dejad un like y nos vemos. Chao. 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 Chao.